Reportan otro accidente de tránsito, pero este ocurrió en la provincia de San Pedro de Macorís, en la carretera del municipio Consuelo, donde una persona resultó muerta y otra herida. El accidente aquí, en la avenida San Pedro Consuelo, próximo al proyecto de Robinson Cano. Mira, mi esposa por favor cuídame. Yo voy allá a buscar un hermano, hijo mío. Próximo a San Pedro Consuelo, después del proyecto de Robinson Cano, o antes del proyecto. Donde una camioneta impactó una motocicleta, marca modelos, esto es un CG, motor 125 CG. Una camioneta impactó, como lo pueden ver allá. Este vehículo en un rebaje que hicieron los individuos mal en una curva. La persona no se supo manejar bien y lamentablemente ocurrió este hecho. Hay tres personas heridas. Una de ellas tiene la reparación lenta, hace que está agonizando. Uno de ellos, por el momento, mantienen la cordura. Están bien.